Hola Youtubers, ¿cómo están? Soy ChileGamerB8 y hoy vamos a hacer un tutorial de cómo limpiar los contactos de un mando de Sega Mega Drive o Sega Genesis, como lo llaman en su país. Yo en mi caso yo le digo Mega Drive porque es el nombre original que conocemos en Japón y en Europa. Yo en este caso tengo una Mega Drive Mini, ¿qué vamos a arreglar? Limpiar la cruceta y los botones. Necesitamos un destornillador como éste, pero con una punta Phillips. Alcohol Y un par de Cotonitos Voy a pausar el video y con el preámbulo Voy a sacar los tornillos Ya desmontamos, sacamos los tornillos Y vamos a quitar esto Esto es un material en plástico ABS Que es bastante bueno Vamos a dejarlo a un lado Y vamos a quitar esto Mucho cuidado Oh Se nota que está Estaba como nuevo, pero Lo que nos interesa más es Oh, pero tiene un tornillo Vamos a pausarlo Se nota que tiene suciedad Vamos a proceder a hacer una limpieza Cojamos una cerilla Ahorita Ahorita Y procedemos a limpiar También aplica para los mandos de seis botones Chiquillos Incluyendo para los controles del JBC XI o de la Wonder Mega Y procedemos a limpiar Y procedemos a limpiar Viste como se notó la diferencia Bastante notable Vamos a dejarlo ahí Y vamos a limpiar esta cosa Vamos a pasarle un poco más Y vamos a limpiar esto Chiquillo Muchísimos juegos de Mega Drive Por ejemplo El Street Fighter 2 El Sonic Dejamos esto ahí Vamos a limpiar esto ahorita Dejamos este cotonito Esta cerilla afuera Y vamos a usar otra ahorita Vuelvemos a limpiarlo de acá En todo caso Porque Este tutorial también vale Para los controles De la Sega Genesis Grandota De las antiguas Y de que tiene el puerto Tipo Atari También vamos a aplicar Máakalay También vamos a aplicar Esto botón Chiquillo Del botón C Botón B Aquí está Chiquillo ¿vuelvemos a limpiar? Chiquillo ¿Voto nada chiquillo? Igual juego juegos de Mega CD y ese tipo de juegos, porque hay juegos que me gustan harto de Sega CD, por ejemplo Ninja Warriors, que es uno de mis favoritos. Final Fight CD japonés. Final Fight CD japonés. Lo vamos a hacer igual de todas formas. Final Fight CD japonés. Igual vamos a limpiar los contactos de todas formas. Dejamos esta cerilla y vamos a sacar otra. Dejamos esto aquí. Limpiamos este contacto que tiene que hacer contactos sí o sí. Otro contacto que se tiene que limpiar sí o sí. Otro contacto que sí o sí tiene que limpiar sí. Vamos a limpiar la placa para que haga bien los contactos. Y ahorita vamos a limpiar los contactos que son estos. Otro contacto. Otro contacto. Vamos a cracks Vamos a esperar otra vez... Vamos a mantener la placa para que para que llenes se desluzu. Y vamos a armarlo Voy a pausar el video Ya está listo Ya no pasa nada Ya está como nuevo Eso es todo Nos vemos Sayonara